¿Todo bien? Estamos con el servidor de Estación Central. Este maestro, este maestro, no solamente te recibe, te tiene buena onda, todo, mirá la remera del equipo. El artista, el artista. Solo que aparte, el señor es músico. ¿Vos tocás abajo? Tocamos en D10. Fue a tocar en D10. Una banda, sí, banda de renombre. Bueno, tenemos poco tiempo. ¿Podemos salir y ver a la gente que está esperando afuera? Vení, vení, vení. Dale, vení, vení. Puedes decirle hola, bienvenidos, estamos acá, en San Patricio. Se armó San Patricio en vivo. Está cerrado. Esto es en vivo. Mirá, mirá, la llave del bar tenemos, papá. Sala, ¿qué hacemos, no? Vení, vení. A ver, la gente que está, voy a festejar a San Patricio, vení, vení. Ay, las chicas se ponen nerviosas, no se pongan nerviosas, chicas. Saluden, nada más. Ven a festejar a San Patricio con amigos. Es una excusa para disfrutar. Obvio, siempre. ¿Está bien? Sí, sí, sí. La idea es buscar una excusa para salir después del laburo, supongo, para tomar algo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Está bien? ¿Y por qué San Patricio? ¿Saben qué significa ni idea? Por las cervezas. Ponele, ponele. ¿Algo así? No, no, no sé qué significa. No, no quiero arriesgar. A las 5. A las 5, ¿viste? A las 17. ¿Y ya le habían planeado hace mucho esta salida? Ayer. Venga, júntense porque si no lo haces. Ayer. Amigos, bechaje, ¿eh? ¿Y cómo fue la cosa? ¿Salgamos? ¿Salgamos en cuánto? ¿Con cuántos? Aquella chica que está allá, filmándolo, fue la realizadora, dijo, mañana salimos, consigan todo y acá estamos. Disfruten. Vení, vamos a mostrar a toda la gente que está acá. En realidad vamos a mostrarles que el colorido es el verde. Muy bien. No se preocupen que nadie le va a decir nada. Un saludito. ¿Qué pasa? Están todos mirando para el otro lado. Son tan tontas. Me vuelvo loco. Son tan tontas. Toda esa gente está esperando para entrar, jené. ¿Qué les pasa? Vení, son tan sonsa. Pero que se escaparon de la casa. ¿Qué pasó? ¿Vos te parece? Las pibas, claro, están todas de top secret. No, no, no. Nadie puede decir nada que están acá. ¿A vos te parece? No, no, dice Belén. Tienen vergüenza. Tienen vergüenza, claro. Están escapándose de ahí. ¿Viste? Alguna cosa así. Y si no, ¿sabés qué pasa? Sele que dice entre ellas, ay, no, nena, salimos en la tele. No, no, somos unas tontas. Salimos en la tele. Ay, qué bien. Eso es lo que pasa. Puede ser, puede ser. Ay, no, no es la tele. No, no, yo no salgo en la tele. Mirá, mirá estas. Mirá estas. Están acá atrás. Mirá. San Patricio, de incóndito. Ya la, decíle que ya la reconocí. Van a estar de fiel. No, no sé si. En un rato, ella seguramente esté presentando con amigas. En vivo. No, no, no. Por favor, no. Son muy parecidas a Agustina Pizá, que es una chica que trabaja en el canal. Muy parecidas. De una, pero por favor no vean. ¿No te mostramos? No. No la muestres, Piso, ¿eh? Pero que está escapada. Ya salió. Vení. Le voy a hacer una pregunta a las jóvenes que están aquí esperando. Esta está sentada acá, me encanta. Esta onda me gusta. ¿Por qué se esconden? No se pueden creer. Bueno, quiero saber solamente cuándo surgió la idea de salir. ¿Es porque es jueves o porque es San Patricio? Porque es San Patricio y no nos vemos nunca, sino con nuestras amigas. Ahora, vos te das cuenta, nosotros mismos nos damos cuenta, Pepe, ¿por qué tiene que haber un motivo para juntarnos? Sí o sí tiene que ser un evento para que te veas con tus amigas. Últimamente sí, porque estamos con poco tiempo. ¿Por qué? Porque cuando uno crece pasa esto. Bueno, vos laburás. Muy bien, ¿eh? Hasta que no laburaste. Noche de chicas ahí. Jere. Hasta las cuatro. ¿Te das cuenta? Noche de chicas por el momento. No tenemos que ir. Sí, de San Patricio, Pepe, sí. San Patricio, gracias, Jere. Saluden, chicas. Chau, chicas. Te esperamos a todos acá. Ya hay varios grupos de piratas que están partiendo hacia...